A todos los criticones Que me quieran criticar Llegó el sonero Todos y a cada uno Yo les voy a dedicar Mi canto y soleo Soy sonero, sonero mayor Soy sonero, sonero mayor Soy sonero, sonero mayor Aje, aje, trumpero bueno Cuidado ahora que ha llegado el sonero Soy sonero, sonero mayor Hector, tabón, veneciano, Peter, Ponte, Oscar, de León Son grandes sonero Sonero, sonero mayor Y en la esquina hay tambores De rumba y plena Rumba y rumba y rumba sonero Música Solero, aquí llegó el solero Aje, aje, rumbpero bueno Oye, en la rumba me desespero Sonero, aquí llevo el solero Sonero, 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 sonero Me gusta caballero Sonero, aquí llevo el solero Y el bailador que se tiene a pista Bajando a la cucaracha Escucha mi sonero Ese es Marcial Flores Música Aquí llevo el solero 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 Música ¡Leonel Rodríguez! ¡A la julia, a la julia! 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 ¡A la julia, a la julia, a la julia! ¡A la julia, a la julia! ¡A la julia, a la julia! ¡A la julia, a la julia!